¿Qué me habrás hecho amorcito de mi vida? No sabes cuánto te quiero, hasta la razón estoy perdiendo Es cierto que tú bien sabes que me estoy muriendo por tu cariño Ahora ya no entiendo lo que nada Solo sé que yo te quiero y me perteneces hasta la muerte Te quiero por todo el alma, tú bien lo sabes, amor de mi vida Música Ahora todo ha cambiado en mi vida No importa la gente libre que estamos viviendo, amor prohibido Música Nada, nada nos importa, solo querernos Hasta la muerte Música Porque tengo la gran dicha de tenerte Música Hasta mi guitarra llora porque también sabe que tú eres mía Música Llora conmigo guitarra porque estoy cantando a mi amorcito Música Llora conmigo guitarra porque estoy cantando a mi amorcito Música 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 Música